¿Qué tal? ¿El último? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé si fuera. Nada, este es nuestro parque de las rosas. Que lo hemos hecho. Esta es la primera patina que se llama. Toda la... Todas las zonas de distancia. Hay una zona de... Vamos, ahí se lo vemos. Hay una zona de... de skate. Hay una zona ahí de... infantil. Hay una zona de para los abuelillos también. Hay una zona de para los abuelos, está llenada. La vacuna estállada. El� Es de la zona de para los abuelos. Es son de inquieto que nos quedan. Pandere 53.